Es verdad, aunque a las señoras del segundo piso. Tenés cara de que esa carta es peor que una reunión con la del segundo. Para, 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 que no sé bien lo que esto puede implicar. Me estás preocupando. Mira. ¿Qué pasa? Tiene que ver con Elena. Mira. ¿Con Elena? Vamos, vamos, vamos. ¿Tienes un momento? Ahora no puedo. Dos minutos. Uno. Ahí voy. ¿Cómo pudiste decir todo eso? No, se malinterpretó todo. Yo no mandé el video a este canal. Ya se lo expliqué a Alex, Manuel. ¿Cómo puedes pensar que...? Tienes que creerme. Mira, te creo. Sé que no lo enviaste, pero... Así lo dijiste y es muy fuerte. Tomaron palabras sueltas y editaron para que pareciera mucho peor que lo que dije. Sé que la edición puede empeorar las cosas, pero... Lo dijiste. No dije exactamente eso. Solo les estaba contando a las chicas que Alex no me gusta. ¿Alex, no te gusta? No. Pero saliste con él. Porque estaba agradecida. Le impidió que me robaran la bicicleta. Eh, sí. Sí, sí, lo impidió. Sí, pero le advertí que solo salía con él en plan de amigos y nada más. Y se lo dejé muy claro, Manuel. Muy claro. ¿Por qué estás tan interesada en saber si Alex me gusta? ¿Pensabas que entre él y yo podía haber algo? No, no, no sé. Puede ser. Me alegro de que hayamos aclarado esto. ¿Y yo? Vamos. Ahí voy, voy. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Decile a tu primo que yo nunca haría algo así. Que alguien quiere que él y yo nos peleemos. Ok. Bueno, voy a hablar con él. Gracias. Manuel, al final nos olvidamos de la canción que quería sacar en el piano. Mándamela. Tengo curiosidad por escuchar la canción de la chica que llena todo de luz. Sí, perdona, Ana, se me había olvidado. Luego te la paso. Te quedaste pensando también, ¿no? Sí, no. No puedo creer que nos hayan mandado una propuesta de la discográfica, no. Es que puede ser algo lindo. El problema es... O Gutiérrez, yo sé, María. Después de la última vez volverlos a verme, revuelve el estómago. ¿Qué será? ¿Por qué será que nos han citado después de tanto tiempo para hablar de algo de la banda de Elena? No sé, pero espero que no tengamos que verlos. Cruzo los dedos. Y la carta dice, nos ponemos en contacto con los representantes de la banda. Sí. Mejor nos olvidamos. ¿Sí? Olvidarnos. Olvidarnos. Gracias.